Una burla, así fue la oferta que el Canelo le hizo a David Benavides para pelear contra él, imperdible. Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast. Ahora, Saúl el Canelo Álvarez sí estaría dispuesto a pelear contra nada más y nada menos que David Benavides, pero ojo, sería bajo unos términos bastante polémicos, como ven mis amigos. Pues así es, tal y como lo escucharon, pues se acaba de revelar una supuesta oferta de pelea por parte del Canelo Team para David Benavides, quien parece ser sí, pues por fin podrá lograr lo que tanto había estado buscando y que es una pelea contra el boxeador mexicano el Canelo. Como ven, y es que aunque todo parecía felicidad, al ver llegar este acuerdo de pelea, pues todo esto se vino abajo, al ver cuánto le quería pagar Saúl el Canelo Álvarez a David Benavides en este contrato. Así es, escucharon bien esto, porque según el caballero de boxeo, una página bastante confiable y respetable, pues el Canelo Álvarez aceptó pelear contra David Benavides, pero solo estaba dispuesto a pagarle 200 mil dólares. ¿Qué opinan? Una cantidad súper baja y sí, como les digo, hasta ridícula para muchos expertos, pero que también nos va a demostrar si David Benavides de verdad quiere pelear solo contra el Canelo Álvarez y no está haciendo todo esto solo por dinero. Así que mi amigo, si quieres saber todo acerca de esto, ay, 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 no te despegues de este podcast que créanme, se va a poner muy pero muy bueno. El Canelo ofreció a David Benavides 200 mil dólares por pelear contra él. Como ven, pues así es mis amigos, según la página El Caballero del Boxeo, pues el equipo de Saúl el Canelo Álvarez ya hizo una oferta formal para llevar a cabo esta pelea que lleva años exigiendo el bandera roja de manera polémica, hay que decirlo, contra el Canelo, quien ya harto de toda esta presión, pues ya hizo una oferta formal. Y sí, ya le mandó también un contrato de pelea a David Benavides, quien, ojo, parece ser lo rechazó porque no le gustó el dinero que Canelo había puesto sobre la mesa. 200 mil dólares sería muy poco para el bandera roja para medirse contra el Canelo. Y sí, yo aquí les doy mi opinión al respecto. ¿Es poco este dinero que Canelo ofrece a David Benavides? Claro que sí, es demasiado poco, pero ojo, esta es una oferta formal y es tal y como yo la quería, lo confieso, porque para muchos Benavides solo quiere también su payday y con este contrato de pelea que le mandó el Canelo Team, obviamente no tendría ese día de pago que tanto ansían los Benavides. Así que sí, de verdad, como ellos mismos aseguran en cada oportunidad que tienen, que quieren la pelea contra el Canelo, solo porque están segurísimos que van a vencer al mexicano y que no quieren dinero, pero yo les pregunto, ¿por qué no tomarla entonces? Canelo le está dando lo que ellos tanto querían, que es una oportunidad de derrotarlo, pero ojo, no los está dejando ganar dinero. Y es que al rechazar esta pelea se acaban de contradecir los Benavides, créanme, y también parece ser que sí, que no les importa vencer a Saúl el Canelo Álvarez ni obtener solo la oportunidad de pelear contra él, porque lo que simplemente ellos quieren también, como todos dentro del boxeo hay que decirlo, es pelear contra el Canelo Álvarez para solamente obtener dinero. Y aclaro de una vez que no se han revelado conversaciones de manera oficial entre ambos equipos para hacer esta pelea, esta información viene de parte de esta página que yo les digo que se llama El Caballero del Boxeo, y que la verdad yo la sigo de hace mucho tiempo, incluso antes de tener este canal, y por eso me atrevo a compartirles esta noticia donde aquí les revelo tal y como la compartió esta página dentro del medio. En fin, pues con esto yo ya finalizo este video y como es costumbre, déjenme todos sus pensamientos aquí abajo en los comentarios acerca de esta supuesta oferta que Saúl el Canelo Álvarez le hizo a David Benavides y a su equipo y yo aquí les pregunto ¿Debería el bandera roja aceptar los 200 mil dólares y pelear contra el Canelo? ¿O si es muy poco el dinero que le está ofreciendo el equipo del mexicano para esta pelea a David Benavides? Nos vemos en la próxima. Adiós.